Con mis canciones pa' aquí, con mis canciones pa' allá, pasadeprisa la vida, con la mujer que se fue, con la mujer que vendrá. Con mis canciones pa' aquí, con mis canciones pa' allá, piensa que saco un disco y vea siete países mínimo cada vez que saco un disco. Pasadeprisa la vida, a toda velocidad, de 40 años, 14 discos, dos hijos. Cuando pienso todo lo que he hecho, digo, guau, qué pasada. Cuando lo compuse pa' aquí y pa' allá, yo no estaba tan en vigor la letra, era más un deseo de lo que yo quería que fuera mi vida. Y aquí pa' allá colecciono recuerdos, tú cuéntame cómo es tu vida. Vale más mi sonido que el dinero, porque al principio, en los primeros muchos años, lo nuestro fue muy progresivo, o sea, se ganaba muy poco dinero y lo reinvertíamos en un equipo de sonido nuevo, en una furgoneta nueva, o sea. Y de hecho, en la banda decíamos, nadie puede decir que no puede venir a tocar porque tiene que ir a trabajar. Y durmiendo en un hotel de las afueras, pues escuchar en la orquesta que está tocando, yo en la cama, así, eso es muy fuerte, tío. Igual conecto con unas personas que sentían lo que yo, ese aire de libertad, ¿no? Y es muy de abrazarte a tu mejor amigo y cantarla. Mucha gente la ha cantado sin saber qué es lo bonito de las canciones, es que da igual quién la haya hecho, ¿sabes? O quién la haya compuesto, pero yo sí que siento la suerte de haberla compuesto.